El trabajo digno comienza en realidad cuando desaparece el trabajo condicionado por el utilitarismo y la necesidad. Su dignidad va más allá de la producción netamente material. Eso se ha logrado desde la dependencia de barrido y limpieza de la empresa de servicios públicos de La Dorada. Este grupo de mujeres y hombres de todos los sectores de la ciudad han empezado a contar con ese sentido de pertenencia por su hermosa labor. Pasaron de ser escobitas a ser verdaderos operarios de barrido y limpieza que se sienten orgullosos de portar su uniforme. Eso se logra con la entrega y el acompañamiento de su coordinadora, que trabajando hombro a hombro les muestra que su labor no es inferior. Por el contrario, representan una base importante de la ESPD. Su acción decidida es la que garantiza que la ciudad muestre la cará amable a propios y visitantes. Su trabajo desde las primeras horas de la madrugada permite que nuestra ciudad conserve sus calles y parques limpias para deleite de los doradenses y de los que a diario visitan nuestro puerto caldense, a pesar de la lluvia o de las altas temperaturas tradicionales de nuestra dorada. Esa dedicación se logra cuando se reconoce ese trabajo, con motivación constante a través de la exaltación a la labor bien hecha, cuando un operario nota que no es tratado como un subordinado, sino que se reconoce su aporte y se le acompaña y apoya para optimizar su tarea y día a día buscar la perfección, que se logra solo poniéndole el corazón a lo que se hace. Pues al principio no fue muy duro porque la verdad estaba muy cochina, pero ya con la ayuda de todas las muchachas que hemos estado, con la ayuda de Marina, la señora que nos supervisa, hemos logrado cumplir hasta el momento todas las metas. ¿Qué tal ha sido el trato? Muy bueno, en la brigada ella está muy pendiente de nosotros, madruga igual que nosotros, nos hidrata igual, no hay preferencias con ninguna. Gracias. 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 Gracias.